Hace poco tuve que ir al médico y después de consultar el médico sacó el bademecum y empezó a mirar cuál era el medicamento más adecuado y me dijo mira tienes que hacer esto esto el médico no empezó a decirme ves es que aquí en el bademecum dice esto y esto y esto y esto y me empezó a no el bademecum es para darte soluciones no para hacerte sentir culpable porque ya sabes que estás enfermo verdad bueno pues esto es lo que hacemos muchos con la biblia me explico sabéis que la biblia tiene una precisión del cien por cien sobre todo si la lanzas a corta distancia seguro que le das es verdad utilizamos la biblia como un arma arrojadiza no como una fuente de inspiración como una fuente de consejos cuando la compartimos hay gente que se siente tan segura de conocer la biblia que lo que hace es que la tira y claro cuando estás enfrente es que le das seguro escuchar usemos esto como los médicos el bademecum saquemos los consejos que cada uno necesite comparte lo que cada uno alrededor de tuyo precisa de la biblia y de tus consejos